Mi gente, un saludito para todos. Espero que estén pasando un excelente día. Como ya leyeron en el título, vamos a estar regalando una vez más unas reglas de las que usamos mayormente en los barcos, kayak y en vacaciones, ¿verdad? Tengo diferentes colores. Rojita, azul, por supuesto azul con blanca, roja con gris. Tengo roja, tengo verde, tengo gris con negro. Tengo muchísimos colores como podrán ver aquí. Ahora, ustedes a lo mejor se preguntarán cómo yo hago, porque yo regalo estas reglas. Y la idea de estas reglas es que las personas que tengan embarcación y estén interesados en ponerle el piso al barco o las bandas o algo de este material, cojan una reglita, lo pongan en su barco, tengan una idea de cómo se siente material, cómo dura, cómo... una idea de cómo es material en realidad. Porque allá afuera hay mucho material malo, hay unos materiales que dicen en el material de Amazon, que eso no sirve para nada. Y hay cosas así que mucha gente... y mucha gente le han dado mala fama a este producto. Lo que no entienden mucho es que hay bueno, regular y basura. O sea, si quieren una cosa, si quieren entender cómo es este material y si es bueno o malo, yo les recomiendo que pasen por aquí para recojan una reglita, según el color de su embarcación. Yo les puedo guardar una reglita para que la vengan a buscar. Ojo, que la vengan a buscar el mismo día, no que me la aguanten hoy para venir a buscar la semana que viene. Lo siento, si hay otra persona más interesada, va a venir primero que usted. Pero bueno, la regla va a ser completamente gratis. Esto es una promoción que están haciendo la compañía que me hizo el barco a mí. Como muchos de ustedes saben, me han hecho el barco dos veces. La primera vez, todo bien, perfecto. Y la segunda vez fue porque le quisimos cambiar el color. Nunca se dañó el material. Nunca tuve ningún problema. Los únicos problemitas que tuve fue un gato que desgraciadamente le dio con sus uñitas jugar en algunas partes del barco y sí me le hizo algunos huequitos. Nada grave, nada que se veía arriba de un avión. Pero eran cositas pequeñitas que se habían dañado en algunas partes. Me le hizo daño en la parte de la caja de los pescados. Parece que el olorcito le llamaba la atención y quería entrar ahí, no sé. En la parte de atrás también enterró la suya un par de veces. Y en uno u otro lugar me le hizo esas cositas. Pero aparte de eso, yo nunca tuve ningún tipo de problema con el material. Lo que ellos usan el barco mío como promoción y me le cambiaron el color. Todos los años queremos cambiarle el color a un color diferente para que ustedes vayan viendo cómo se vea y cómo va el material. Pero hasta ahora lo pueden venir a ver aquí en mi casa que está perfecto, sin ningún tipo de problema. Otro mito que hay con este material es la hora de limpiarlo. Señores, esto es más fácil de limpiar que Jacob. Todos los que tienen barco saben que cuando le cae calamar o algún líquido es una pesadilla para quitarlo. Esto es mucho más fácil. Le ponen ahí, le dan un cepillito y se cae. La sangre, todo se cae, no se mancha. Por eso es la idea de que queremos regalarles unas reglitas para que ustedes las pongan. Les ensucien a Adrián lo mejor, le hagan lo que quieran, la limpien para que vean y tengan una idea real. No lo que escucharon, que dijo el primo, que el tío, que el sobrino. No, no. Real de lo que es este material. Si usted está interesado en este material, yo le voy a dar una tarjetita aquí. Cuando vengan a recoger las reglas, le voy a dar una tarjeta de la compañía que se está encargando de esto. Pero también le voy a dejar aquí abajo el teléfono del padre y el hijo, que es Andy y Luis, que ellos son los que se encargan de trabajar en esta compañía. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, una cotización, lo dije más o menos bien claro. Como quieren cotizar el barco, ustedes saben cuánto cuesta. Le pueden dar una llamadita. A lo mejor por teléfono le pueden dar un mínimo, una ideita. O le pueden llevar el barco. Ellos pueden ir a su casa. Ellos tienen varios tipos de servicios. Le dan una llamadita y se ponen de acuerdo. Pues nada, no voy a seguirles tirando este video. Lo único que quiero aclarar bien, bien, bien. Tengo varios colores, como están viendo. Aquí hay algunas, para allá tengo algunas más. Tengo varios colores. No tengo muchas diferentes. Todas, vaya, por ejemplo, de esta camelita me queda una sola. De la verde esta creo que hay una sola. Las hay más anchas y las hay más finas. ¿Verdad? La verde es más fina, está más ancha. Tengo varias cositas. Lo que yo creo que entienda es que yo no le voy a aguantar la regla a nadie para que venga a buscarla mañana ni pasado. Yo pienso que el que la quiera tiene que venir a buscarla. Cuando me llame es para que la quiera venir a buscarla o me manda un mensajito. Ricky, ¿tienes una azul con blanco? Oye, sí, mira, tengo una azul con blanco. ¿La quieres? Sí, dale, voy para allá a tu casa a buscarla. O paso esta tarde a buscarla. Está bien, no hay problema. Pero no, no me digas que vienes hoy. Y si mañana, no viniste hoy, ya mañana la regalé a otra persona. El próximo que venga. So, son completamente gratis. Pero por favor, para personas que tengan esta idea, que tengan embarcaciones, que tengan idea de querer en el futuro a lo mejor poner el material este en su barco. Bueno, mi gente, si les gusta lo que estamos haciendo, por favor, no piden de poner una manito para arriba, un like. Suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en la próxima.